Es una lástima, es una lástima porque primero las ganas nuestras de tocar en el anfiteatro, que todavía no lo hicimos, y segundo que venían siendo días lindos y estaba espectacular. Lamentablemente con la lluvia nos tuvimos que amoldar acá, que igualmente es un buen lugar y bueno, tocamos con un sonido realmente muy profesional y eso es lo que nos reconforta. ¿Se amplía un poco el repertorio? Vemos que en cada una de las presentaciones van sumando amigos que digamos se juntan a lo mejor en la semana a ensayar, pero que ustedes los proponen también sobre el escenario. Sí, se nos fueron dos importantes, Marco y Juan eran dos, la base del grupo, se nos fueron juntos el año pasado y nos tuvimos que amoldar con Diego y Germán para hacer un trío. Nos falta a veces de percusión en algunos temas y bueno, en este caso Gustavo Díaz, a horas de irse a Cosquín, nos dio una mano enorme y bueno, y tocó con nosotros. Próximamente vamos a invitar más amigos, pero bueno, es algo que nos adaptamos a lo que tenemos, entonces hacemos un repertorio similar a lo que tenemos. Tuvimos que dejar muchas canciones e incorporar nuevas, algunas un poco más tranquilas, ambas y todo eso, pero igualmente tenemos un repertorio variado, todo dentro del folclore. Sí, exacto, siempre en el género folclórico. Sí, 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 por supuesto. En una época habíamos combinado algunos, meter otros ritmos, pero bueno, hace como tres o cuatro años ya Utopía ya se caracteriza por hacer folclore. A veces tradicional y a veces no tanto. Roby, ¿qué proyectos, ideas tienen para este 2019? El proyecto, bueno, arrancar ahora con este trío, vemos si podemos incorporar un percusionista, es una tarea muy difícil porque tiene que, aparte de ser buena gente, tiene que concordar con el gusto musical de nosotros, eso es un poco difícil. Y bueno, y seguir tocando en cada momento que podamos. Grabar, estaba la idea hace un tiempo cuando éramos cinco, pero ahora como se redujo el grupo, ya la grabación queda un poquito descartada o pospuesta, mejor dicho, por decirlo de alguna manera. Y bueno, por el momento ensayar y tocar. Siempre es lindo tocar en San Carlos en la ciudad de uno, ¿no? Y sí, porque nos gustaría tocar en otro lado, pero la verdad que San Carlos es... siempre tocamos, hemos tocado en otros lados, pero San Carlos es especial. Sobre todo porque tocamos para amigos, para gente conocida, gente que después te ve en la calle, te saluda, che, qué bien que estuvieron, algunos che, qué más, nada. Pero bueno, de alguna manera está bueno meternos en el público San Carlos. Un domingo San que atiende, no es un domingo cualquier, hasta la sol viene saliendo con ritmo de chacarela. ¡Vamos, broma! ¡Vamos, broma! Cada squad tiene su lind, con baile, empanada y gris, zapatearen en salino, en Ciesa Caliente es más lindo. De arriba la costarén, se ve barriga subiendo Es una que caramela este incendio apagándolo Como vengo, Santiago, Dios quiera que no se pierda Aquí le mando un suspiro a mi tierra, Santiago Gracias por ver el video